El Monumento Natural 2 Lagunas Estamos en el comienzo del Monumento Natural 2 Lagunas. El Monumento Natural 2 Lagunas 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 Aquí, aquí, aquí. ¿Qué, ya? ¿Me está, perdón? Me grito, ahí va subiendo. Mira, aquí viene. Ah, viene el cernito. ¿Qué? Está ahí, está ubicado. No, no, porque está toda esa pieza. Saca la cámara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira como mira. Linga. Linga. Mira como abre el pequito. ¿Qué quiere? ¿Quer una masibillita? ¿Qué quiere? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Quién está ubicado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, esto? Linga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama, tí? ¿Ah? ¿Ah? Alimentándose en el bosque encantado. Alimentándose. Encantado de conocer a Pajarito. ¿Cómo se llama el Pajarito? Pajarito. ¿Cómo se llama? ¿Pajarito Pajarito? Sí, ¿Pajarito? 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 Mira aquí el laguito porque no podemos bajar para allá. ¿Están las lunas? ¿Están las lunas? ¿Están las lunas? ¿Están las lunas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Llama a tu papá! ¡Lleve los lentes todos mojados! ¡Vamos subiendo! ¿Y por dónde sale este? ¿A dónde llega? ¡Vamos a un lugar más allá! ¡Pero! ¿Esto hay que devolverse por aquí o por otro? ¿Por el mismo lugar no? ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!